Por lo menos, creo que la mayoría de nosotros hacemos el esfuerzo de ver, bueno, y con quién más podemos hacer esto, ¿no? ¿Quién más estaría interesado? O a veces estamos organizando algo, una charla, seminario, lo que fuera, y vemos que hay algo que está más o menos en la temática y tratamos, ¿no? Pero bueno, a veces por tratar de juntar o tratar de hacer cosas juntos, entorpecemos, ¿no? Entonces, a veces se da que dos grupos diferentes tienen sus propias dinámicas, que son buenas, son positivas, a veces pueden hacer cosas juntos y a veces esa intención de juntarse, de juntar esfuerzos, entorpece las dinámicas propias de cada organización, ¿no? Porque me parece que una metodología de trabajo no es excluyente de la otra, ¿no? Me parece que hay situaciones en las que sí se pueden hacer cosas en conjunto y hay otras en que es sano de que haya diferentes iniciativas. No veo el problema porque se repitan, lo que sí veo que a veces no se utilizan los recursos, ¿no? A veces hacen demasiado esfuerzo, sobre todo administrativo, de gestión, de organización y de tiempo, y que a veces se podrían juntar, ¿no? ¿Alguna pregunta o otro comentario? Yo creo que es la misma línea de lo que se viene a hablar con los países. Yo me preguntaba cómo se puede concretar este tipo de planteos, ¿no? Porque, bueno, estando en la red tema, uno de los grupos de trabajo se hablaba de esa área protegida, ¿no? Una de las formas de que se declara una área protegida es que se establece una categoría. Y hay dos números. Uno de esos números es el paisaje protegido. O sea, que todo el tema del paisaje de una forma está relacionada, ¿no? Entonces, y, por ejemplo, el tema de esa área protegida se intenta desarrollar o sostener, por ejemplo, la forma de participación que se fabrica para sostener el paisaje. O sea, que el tema de participación se lo dana también un poco. Entonces, todos estos temas que estamos hablando, de alguna forma, están todos relacionados. Todos implicados. Claro. Y yo creo que uno de los desafíos es justamente cómo es toda esta invitación, se le puede dar formas de operar y de abordar. Yo creo que por ahí también entra todo el tema de la teoría y la práctica interdisciplinaria. O sea, yo creo que ahí tenemos todo un área para avanzar. Muchas veces yo comparaba el tema de la teoría y la práctica interdisciplinaria. Y eso se pasa también cuando trabajamos con los equipos de fútbol. ¿No? Es que cuando hacemos un taller con los padres, es que todos están de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. O sea, la importancia del niño, del juego, la actividad de la competencia y todo eso. En el que sentados haciendo reuniones estamos todos muy claritos. Vamos a la cancha y suceden cosas más atroces que pueden pasar. Entonces, este fenómeno, me parece que, trasladado con todo el cuidado del caso, a veces me parece que pasa en otros ámbitos, donde de repente pudimos sentarnos a pensar sobre la interdisciplina y la importancia que tiene y la dificultad que después hay en la práctica. Y ahí me parece que hay un área para avanzar, investigar, estudiar. O sea, ¿cómo tiene que ver con el lenguaje, las formas de utilización? O sea, lo mismo pensado de Boulevard España y... ¿No? ¿Qué pasa? O sea, que arma cabezas distintas, ¿no? Y no sé, por ahí hay un trayecto. Sí, no, yo pensaba... A ver, lo que decía Javier... No, yo sí lo voy a mencionar en realidad, porque yo creo que hay una dimensión institucional. Yo pensaba en eso, Burgui, de cómo se crean las disciplinas, ¿no? Se crean en parte por luchas institucionales. Entonces me parece que hay que mirar la realidad institucional de por qué se crean ciertas cosas y no sé qué, presupuestos, no sé... No, porque si no también queda como medio... Parece que nos hacemos medio trampas en el cemitério si nos ponemos en esa dimensión. Y después sí, yo creo que hay cosas que son más... No sé, yo tengo demasiados años trabajando en estas cuestiones para saber que cuando uno quiere que todo se coordine y se articula, yo creo que es lo que decía Rocío, o puede terminar en un gran impero yo. Entonces, yo creo que hay cosas que tienen cierta gradualidad, por eso nosotros insistimos mucho en nuestras gradualidades de construcción, que son los ritmos a los que podemos, realmente las personas que estamos, las organizaciones a las que pertenecemos, que además yo creo que están metidas a la pelina más, todos nos votaron nada más, ¿no? Todos los que estamos por una vez a repasamos por nuestros respectivos consejos y demás. Diría que alguien sepa qué hago. Yo es otra historia, entonces una cosa es que hubo un apoyo institucional y uno lo puede leer de alguna manera, pero después es cierto que depende mucho de nosotros lo que hagamos y revierte hasta cierto punto. Yo creo que el tema de repente tiene más historia, pero bueno, las cosas estas que tienen menos historia, las licenciaturas estas que se crean y que además quedan descolgadas del sistema universitario de decisión, ¿no? Todas las cosas, para decirlo. Sí, sí, se lo ha dicho. ¿No? Todas esas discusiones, yo me acuerdo donde se creó la famosa aquella de la, no sé cuánto de los alimentos, que fue una de las primeras esas transversales, ¿no? Donde se deciden cuáles son los gremios, cuáles son, ¿no? Yo creo que hay dimensiones institucionales que no debemos perder de vista y después me parece que si hay construcciones, o sea, más, a mí me gusta más esa discusión, y además la otra, sé que existe, pero no me interesa mucho poner mis energías, no poner las energías además donde le parece que vale, a mí me parece que vale más la interdisciplina, todo eso es mi energía. De hecho yo trabajo, no creo más, ¿no? No me interesa metropolitano y la P, que son los que desde otro punto construyen todo esto, ¿no? Todos los días trabajo con los asistentes sociales psicólogos, por ejemplo, nada más que me ha costado un cabrón chino poder entendernos, por esas cosas de los servicios que tiene psicología, que uno tiene un buen cláter, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que, yo por lo menos mi interés, debo decirlo, es como construir esas cosas. Sé que lo otro está, y bueno, que en algún momento lo consideramos, pero creo que hay dimensiones institucionales que también son necesarias tener en cuenta para entender los procesos. A mí no me interesa mucho meterme en ese baile, si me interesa esa otra parte, de cómo nos encontramos, que además en nuestro caso incluye cómo nos encontramos con los otros no universitarios, por eso nosotros lo trajimos. La interdisciplina nosotros entre nosotros es con los otros. El vecino, la vecina, que además son niños, son jóvenes, y son adultos, están en el campo, en la ciudad, o sea, esa otra parte, que es la construcción, esa en común de conocimiento, de saberes, los diálogos de saberes, Ricardo habla mucho de eso, yo creo que esa es una preocupación nuestra, por ejemplo, los diálogos de saberes en un sentido general. Hemos trabajado mucho sobre saber acá, de saber saber, aunque no es tan fácil la cosa, tiene detrás de sí una problemática que es muy compleja. Por eso digo yo. Por eso la extensión no es una cosa tan simple. Sí, hay una pregunta a todos. ¿Alguien conoce alguna experiencia de diálogo de saberes, de interdisciplinaridad más allá de suma de, o algo por el estilo? Yo sí, 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 muchas, depende de lo que tú quieras ponerle a eso. Cada evento para mí construye cosas fantásticas, y la otra cosa no, pero cosas increíbles diarias, sí, diarias diría yo, y muchos artistas, muy interesantes. De cómo yo descubro, el otro descubre, y construimos una cosa nueva, sí, creo que es parte de buscar eso, de encontrarse eso, sí, creo que, y no todo vuelve a la universidad, además, hay cosas que se quedan como perdidas en distintos lugares, pero yo creo que sí, es mucho. Yo trabajo en todos los lugares que son intereses, que es la educación de programación, colegio, y el proyecto de Flor de Saiba, y también trabajamos con Alicia, con gente que de repente no es universitaria, y con gente de todas las carreras, con profesores de liceo, con maestras, con estudiantes de liceo, con estudiantes, con escolares, y bueno, y hablando de lo que, en la línea de lo que hablaba Javier, a mí me gusta mucho la ser pragmática, nosotros participamos en la redema, en la sexta jornada, un evento concreto, con un objetivo concreto, y fue maravilloso, todo lo que hicimos nosotros, y todo lo que aprendimos, y lo que dimos también, y creo que así, a través de los grupos de trabajo, a través de cosas conmigo, se generan mejores vínculos. No sé si les querías contar, algo que tenías por medio, que tú saqué el tema, de las jornadas que ustedes participaron, la semana pasada, ellos fueron a Fos de Iguazú. Ah, sí. Sí, fuimos a Latino Work, que es un evento de Torno del Libre, fuimos invitados a contar la experiencia del taller de la educación, que no sé si, ahí fuimos en contacto con gente, de Brasil, Paraguay, de Estados Unidos, todos contando lo que hacían con software, y hardware libre. Nosotros trabajamos hardware, yo soy hardware libre, pero también...